... Podemos y PSOE rechazan la enmienda del Partido Popular a los presupuestos de Castilla-La Mancha que siguen su tramitación parlamentaria. Del 21 al 31 de marzo se abre el plazo para presentar enmiendas parciales y ya el día 11 de abril la Comisión de Presupuestos elaborará el dictamen definitivo. El juzgado de lo penal número 3 juzga hoy a un preso de la Torrecica acusado de aprovechar una consulta médica para intentar fugarse. El acusado estaba preso en situación provisional a la espera de juicio y sentencia. Por esta acción el reo se enfrenta ahora a un año y dos meses de cárcel y a una multa de 960 euros. La línea E de autobús urbano amplía su horario. Desde el pasado lunes los autobuses que circulan alrededor de la ciudad uniendo las estaciones de autobús y tren con el perpetuo socorro y el hospital general lo harán hasta las 11 menos cuarto de la noche en horario laborable de invierno. El grupo Ganemos exige que se apliquen nuevas técnicas para reducir la población de Palomas en la capital. Consideran imprescindible hacer una campaña para disuadir a la población de que les proporcione alimento. Un problema, dicen, que genera multitud de molestias en Albacete. Miguel Ángel Collado ha tomado posesión hoy de su cargo como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido en una solemne ceremonia en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Collado revalida así otros cuatro años al frente de la Universidad Regional. Rafael Álvarez, el Brujo, suspende la actuación prevista para esta noche en el Teatro Circo de la Capital por motivos de salud. Queda aplazada así hasta el 29 de agosto la obra El Asno de Oro que venía a presentar hoy ante el público albaceteño. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofreció un total de 85 conciertos en la capital con cerca de 90.000 espectadores en 2015. Ha interpretado un total de 330 obras estrenando tras 64 en Albacete y en distintas poblaciones nacionales. Su página web cuenta con más de 200.000 visitas. Gracias por ver el video.